Aquí con Van del Llanon, esta vez en el bajo y yo en la voz Voy a cantar una rola dedicada para todas las morras Todas las morras pirujas Pirujas que son así, que solamente juegan con uno Y voy a dedicar para una persona especial acá, de parte mía Empieza con... Empieza con ese y termina con A Ajá Ahí les va, espero que les guste Va Cuando te conocí, creí que eras buena, creí que eras sincera Y así eras tú, poco a poco descubrí Quién eras en realidad, te quitaste ese desfraz Y así eras tú Eres una mentirosa Eres una orgullosa Tú eres una rata asquerosa Tú no tienes amor Tú solo guardas rencor Tu cuerpo no tiene más corazón Tu cuerpo no tiene más corazón Llega para ti, bitch ¿Sabes quién eres? Siempre me dijiste a mí Que nunca me mentirías Que nunca me engañarías Y así eras tú Cuando el tiempo descubrí Que el rebelde es tu moneda Y vi que no valía la pena Y así eras tú Eres una mentirosa Culera Eres una orgullosa Culera Tú eres una rata asquerosa Tú no tienes amor Culera Tú solo guardas rencor Culera Un cuerpo tiene más corazón Un cuerpo tiene más corazón Un cuerpo tiene más corazón Y así eras tú Y así... Herurs replacing A ground Un cuerpo A ground Enredo Un cuerpo Así eras tú